7 de la mañana, 40 minutos, continuamos ahora con la actualización informativa y si usted va a circular en la zona 1, sobre todo en los alrededores del Congreso de la República, es importante que tome en consideración las imágenes que le estamos presentando en este momento, en donde se da a conocer que ya se han realizado cierres viales de las fuerzas de seguridad. Esto es en la novena avenida y décima calle de la zona 1 capitalina, ya hay varias patrullas de la Policía Nacional Civil y se ha mencionado que al menos son 100 elementos de la Policía Nacional Civil que están en el lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, se habían anunciado una manifestación pacífica por parte de los veteranos de guerra, ya en el lugar se ha colocado cinta amarilla, esto para poder así dar a conocer que está este cierre por precaución para quienes circulan en este sector. También las autoridades han dado a conocer que no es recomendable pasar por este perímetro del Congreso, ya que se han realizado los cierres viales pertinentes. Se tiene prevista que esta manifestación, como se había dado a conocer, iniciara a las 10 de la mañana. Sin embargo, ya desde muy temprano a inicio de esta emisión de noticias, ya le presentábamos a usted imágenes en donde se podía observar la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil en el sector. Ya para este momento están al menos unos 100 elementos en el lugar, se ha resguardado el área y a la espera entonces de las acciones que se van a generar en este punto. Le recuerdo, se ha dado a conocer de esta manifestación pacífica, ya las autoridades de tránsito han recomendado que no se circule por este punto y en efecto, como usted puede ver, los cierres viales ya se han ejecutado para la manifestación que se estará realizando alrededor de las 10 de la mañana. Sin embargo, ya se toman las acciones para que usted tome esto en cuenta y, sobre todo, acate las recomendaciones de las autoridades de tránsito, en donde dejan saber que no es recomendable circular por este punto, ya que se han realizado los cierres viales pertinentes.